Música Oye bebé Que lo que es pa' ti Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tu sabes mami, lo de siempre Tírame datos Tírame, 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 tírame Tírame, 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 tírame Tírame, mira, mira, mira Tírame, mira, mira Tíramelo Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo, ay que calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga, por si tiene hambre, quiere mi amor Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta, cuando lo hago lento Guacho yo lo siento, yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola, debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan, si lo hago gratis Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Si tu sicaria, ya tu sabes Con la nina, yuti brain No hablo de la planta, hablo de la planta, fabrero de la planta eating dis Gentlehen